Aquí comienza el programa oficial del Club Atlético Juventud. Un club, una ciudad. Amigos, el gusto de compartir un club, una ciudad todos los martes aquí en la pantalla de Canal 11. Para las piedras, la paz para el resto del departamento, el país y el mundo a través de Vera TV. Le traemos la actividad y la realidad de nuestra institución, acompañados en esta oportunidad por Marcelo Santa Cruz. ¿Cómo te va, Marcelo? Bueno, buenas noches. Ahí esperando que arranque el fútbol de vuelta, ¿no? De primera división. ¿Estás extrañando ya? Sí, ya terminó, recién terminó y ya. La licencia viene bien. Sí, sí, pero igual seguimos con los gurises. Seguís de largo siempre con los gurises. Sí, sí, ahora ya hay un parate ahí, pero... ¿Cuánto es el parate? Por las ocasiones, Julio. Queda una fecha más contra Miramar y después un parate de dos semanas. Muy bien, vendremos con toda la jornada que tuvo el fútbol de los juveniles de Juventud, el pasado fin de semana, con Fénix. También tendremos la presencia de una de las integrantes de la Academia Fama, que se instalará aquí en nuestra sede social. Les traemos también el karate, porque habla Matías Rodríguez y uno de los chicos que va a participar de un importante torneo. Todo esto en media hora aquí en Un Club de la Ciudad. En el mundo de las herramientas con potencia, herramientas de verdad, las auténticas, las reales, las que te permiten realizar el trabajo, precisión y versatilidad. Eso es Barraca Las Piedras. Barraca Las Piedras, el mejor servicio post-venta. Ahora podrás cortar, lijar, rasquetear, pintar, soldar, en cualquier lugar, en cualquier trabajo. Todo esto está en Barraca Las Piedras. Barraca Las Piedras. En las piedras, todos los insumos de informática los encontrás en Play Rosé, computadoras, accesorios y los productos que necesites, con garantía original y el mejor precio de plaza. Alquiler y venta de equipos de PlayStation, Xbox, juegos originales. Ofrecemos también servicios en reparación de PC y Notebook. Destraba de Xbox RGH. En Play Rosé, compras con el respaldo y confianza que no encontrás en otro lugar. Play Rosé está en Rivera 587, entre Avenida Tigas y José Valle y Ordoñez. Teléfono 2366-0806. Amigos, seguimos compartiendo un club, una ciudad. Se viene la actividad del fútbol juvenil, juventud, que enfrentó a Fénix el sábado y el domingo, Marcelo. Sí, con un resultado... Se repartieron los puntos, ¿no? Cuarta perdió 2 a 1. Quinta empató 2 a 2 con dos goles de Santiago Franco. Sudisei ganó 1 a 0 en la hora con un gol de Sebastián Dutra. Después, sexta empató 0 a 0. Y séptima perdió 3 a 1 con un gol de Guillermo Guevara. Bien, destacábamos que, bueno, el caso de Diego González y Santiago Franco, dos futbolistas de Primera División, que siguen compartiendo goles en sus divisionales. Sí, y mismo, en verdad, se nota la diferencia física de ellos que practican con Primera, ¿no? Porque tienen como más potencia, se nota, y fundamental que siempre están marcando goles. Muy bien. Bueno, tuviste allí con tu cámara todo un recorrido, ¿no? Cómo se levantan ellos, cómo llegan a la chacra, después cómo suben al ómnibus, llegan a la cancha, se preparan, digo, cosas que a veces no se ven, pero el sacrificio también, ¿por qué no?, de los gurises cuando les toca jugar en otras canchas y levantarse muy temprano. Sí, porque hay gurises, por ejemplo, hay unos que juegan a las 9 de la mañana, hay otros que juegan recién a la 1 de la tarde, pero a las 7 están ahí para el ómnibus. Hay gurises que vienen de Florida, de Santa Lucía, se les tuvieron que levantar 3 y media a las 4 de la mañana. Todo un sacrificio, ¿no? Es muy importante y es bueno mostrarlo también. Muy bien, vamos a este clip que elaboró Marcelo Santa Cruz el sábado a la mañana. Cuando viajaban desde la chacra hacia el complejo de Fénix. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y en este bloque volvemos con el karate con el sensei Matías Rodríguez que nos actualiza también de esta actividad, de esta disciplina que como decíamos sigue creciendo también en alumnos y se vienen torneos especiales para, por ejemplo, dos de los alumnos de Matías Rodríguez que integrarán la selección. De todo esto de la actualidad del karate estuvimos hablando con Matías Rodríguez. Estamos en el gimnasio federal Cirilo Magnatti, estamos con Matías Rodríguez, el sensei, el profesor de karate de Kyokushin aquí. Bueno, ¿cómo viene la actividad Matías? Bien, viene bastante bien, a pesar de que es invierno y que está muy frío, hay mucha gente entrenando por suerte, los grupos de karate y ki-boxing son bastante numerosos. Ahora todavía es temprano para empezar la clase y ya hay gente que entra en calor y que viene temprano a hacer otras prácticas porque ahora se ven los exámenes de karate. Tenemos competidores tanto de karate como de ki-boxing que se están preparando para pelear en distintos eventos. Hablemos de esos eventos, por ejemplo, ¿cuál es el primero? El primero es el que tenemos mañana justamente, que todos los meses participamos, que es un evento de ki-boxing amateur llamado La Jungla, que se realiza en diferentes puntos de Montevideo. Y mañana tenemos representando al club a un juvenil, Matías Pizarro, de 16 años, y a Emiliano Alcolumbre, de 20 años. ¿Y eso en qué disciplina? Kickboxing, kickboxing. Sí, mañana en kickboxing van a estar peleando ellos dos y el mes que viene en un sudamericano juvenil van a estar representándonos al club y a Uruguay, porque van representando a la selección nacional de karate y ki-boxing, dos juveniles de 17 años, son Franco Herrera y Kevin Sotelo, que nos estamos preparando bastante para eso también, es un viaje largo ir a San Pablo. Estamos juntando fondos, bueno, de diferentes formas, vendiendo tortas fritas, como podemos. Y bueno, y acá estamos, preparándonos con todo el equipo también para otros campeonatos que se vienen más adelante. Sudamericano de adultos, en noviembre en Argentina, de karate. Todos los meses tenemos los eventos de kickboxing en los que estamos participando siempre. Y bueno, también preparando al nivel femenino a competidoras para viajar a Brasil también. Así que bueno. Bueno, además de los que compiten, están aquellos que vienen para hacer un ejercicio o para tener simplemente la disciplina. Sí, por supuesto. Esto no es solamente para la gente que le guste pelear. Hay gente que viene por hacer ejercicio, hay gente que viene por la salud, hay gente que viene por hacer algún estiramiento, alguna cosa, moverse un poco. Los niños a veces los traen y es muy bueno por la parte de la disciplina que se les enseña acá, la humildad, el respeto, esas cosas. Este, cualquiera puede venir y probar. Tenemos clases de prueba sin costo, o sea que pueden venir a ver cómo es, inclusive a ver la clase. Acá el lugar es bastante amplio, el lugar es muy lindo, el Feral quedó espectacular. Así que bueno, están todos invitados. Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, 19.30 el deservario de karate y a las 20.45 empieza kickboxing. Gracias Matías. Bueno, gracias a ustedes. Otro de los chicos del karate es Matías Pizarro. Con él estuvo hablando José Bernardini. Una nota que la vamos a ver. Un chico que tendrá la oportunidad de participar de un torneo especial. Continuamos en el Federal Cirilo Magnatti. Ahora estamos hablando con Matías Pizarro. Matías, ¿te espera una competencia denominada la jungla en King Boxing? Sí, sí. Mañana va a ser de noche, eso de las 7, por ahí. Voy a pelear con un peso ahí que no he peleado antes tampoco. Con una edad tampoco que tampoco he peleado. Y esta va a ser mi sexta pelea. Y nada. ¿Cómo te ha ido? Sí, en la semana o en... No, no, en las peleas anteriores y eso. Ah, me ha ido bastante bien, sí. Dentro de todo, 6 peleas tengo ahora y 4 ganadas, 2 perdí. Las últimas 2 las perdí. Preparándote duro, entonces. Me decías que no es la edad ni el peso en el que habías practicado. No es la edad ni el... O sea, una pelea diferente para mí. Y no es el mismo entrenamiento tampoco que hacía. Bueno, te deseamos mucha suerte y seguramente después que venga vamos a charlar de nuevo para saber cómo estuvo esa actividad. Bueno, dale. Cuando quieras. Mucha suerte. Mucha suerte. Gracias. Seguimos en Un Club Una Ciudad. Está con nosotros Rosa Garrido, integrante de la Academia Fama. Una academia que va a comenzar a funcionar aquí en nuestra institución y ella nos va a contar cómo se estrechó el vínculo. A partir del próximo mes de julio, bueno, se dictarán clases de canto y baile aquí en nuestra sede. ¿Cómo te va, Rosa? Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de poder presentar la Escuela de Comedia Musical. Esta escuela es la primera que se hace en el interior, que está avalada por el MEC. También es la única que está avalada y apoyada por el MEC. Y bueno, la idea era preparar a chicos en tres disciplinas que tienen, que es canto, danza y actuación. Ya tiene la primera escuela que se llama Diecimas, hace más de 15 años que está en Montevideo. Pero el objetivo era expandernos. Es que es mejor que comenzar en... Venir de Montevideo y venir del interior. Claro. Y que es mejor que comenzar en Canerón, en Las Piedras, que a mí efectivamente tiene mucho que ver, porque yo vivía en Las Piedras hasta los 8 años, y en el barrio Campistegui. Y tuvimos la suerte que el Club Juventud, que es mejor como referente, impresionante el lugar, la ubicación, la referencia que es, bueno, aceptará la propuesta y en esto estamos. Bien, ¿qué es fama? Es una... ¿Cuándo nació? Nació, digamos, hace 15 años con el otro proyecto que era Diecimas. En Montevideo tiene más de 100 alumnos. El querer expandernos es porque uno ve que, más allá de sacar cada chico que está inscrito, los talentos que todos los tenemos. Tenemos talentos que a unos los explotamos más y otros de otra forma diferente. Pero hacer tres disciplinas distintas, que el objetivo es que a los chicos les guste, pero no tienen que tener experiencia ninguna. Es mejor todavía si no tienen experiencia, porque se van liberando, porque las clases son interactuadas. No tienen un guión académico estricto, sino que el docente va interactuando con los chicos y los va liberando. Pero, importantísimo, más allá de las disciplinas que, por ejemplo, una de las docentes, Camila Pérez, es una docente que fue alumna de Diecimas, ahora está también trabajando en la Escuela de Trochón. Cindy Codina, que es la profesora de canto, hace más de 12 años que trabaja en Diecimas. Ella fue cantante, tuvo una banda de pop rock, estudió canto de ópera. Pero lo importante, yo que lo he vivido muy de cerca, es cuando los chicos se animan a liberarse, se van descubriendo. Y en esto que se arman grupos, esos sí son grupos muy reducidos, de 15 chicos, máximo, y se dividen en dos edades, de 5 a 10, es a 18. Es impresionante como un adolescente, un jovencito de 17, 18 años, le prestan tanta atención al de 10, y le prestan atención al de 5, porque a fin de año se hace una presentación en teatro, en Montevideo siempre se hacen el galpón, y ahí interactúan todos. Entonces, cada pieza es importante. ¿Hay una preselección, por ejemplo, más allá de la inscripción? No, para nada. No, 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 no. Teniendo ganas de aprender, de aprender, y en la marcha se va a dar de compartir. Y una cosa importantísima es la seguridad que le da a ellos, porque se le ponen objetivos y se va encendiendo seguro. La mayoría, principalmente, uno es concierta, porque a veces dice los más pequeños, y a veces no, son los más grandes que tienen más timidez. Y después, en el devenir, se le va quitando la timidez, y van compartiendo, y van teniendo seguridad. ¿Y la idea cuál es, el objetivo cuál es? ¿Es formar, o también descubrir nuevos talentos, como decías tú? Es formar, principalmente formar, y descubrir también, pero principalmente formar. Pero como te decía, formar talentos, porque todos los chicos que estuvieron ahí, en diez y más, como te decía, de Camila, de esta profesora Cindy, tengo el nombre de profesor de teatro, la verdad que lo tengo olvidado. No te vas a salir. Sí. No, ya vas a salir. Comenzamos el 5 de julio. Comenzamos, si lo quieres decir, el 5 de julio. Son cupos limitados. Para hacer algo nuevo, también se va a jugar un poco con apuntar a un lindo precio, que sea accesible. Hay promotoras también en la calle, ¿no? Sí, 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 también hay promotoras. Están dando la información en el boca a boca. También hay promotoras que van informando, porque van informando un poco mejor, más explicativo. Una de las cosas importantes es que dentro de lo que es la academia es algo real lo que se hace. Se va a actuar en serio. Van a un teatro y graban también. En la parte musical van a un estudio, al estudio donde graban las bandas, que eso es importantísimo. ¿Cómo se va a hacer con el tema de la inscripción? Digo, aquellos interesados que estén viendo la nota, por ejemplo. Sí, se pueden comunicar, el 091-465-099, y el otro lo voy a mirar, porque la verdad pido disculpas. También al club pidiendo información. Sí, también al club pidiendo información. 097-734-157. Exactamente. Bueno, sin duda es que va a ser una oportunidad para muchos chicos en esta propuesta que estaba instalada en Montevideo y llega aquí al Club Coventud. Sí, estamos muy entusiasmados, como ya se tiene la experiencia, pero también entusiasmados viendo la reacción del público, que eso va a ser importantísimo. A ver cómo llegan, qué expectativa tienen. Yo estoy segura que después que comienza, porque de hecho también consiste en dos días semanales, dos horas por día, porque son tres disciplinas, entonces lleva su tiempo. Pero para aquel que tiene un poquitito de duda, me animaré, no me animaré, porque a veces para los padres apostar es un poco complicado, se va a hacer, pero muy poquitos cupos, de medio horario. Cuando comienza en el medio horario, de seguro que después van a seguir. Se entusiasma. Sí, 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 se entusiasma. Muy bien, Rosa. Bueno, gracias por estar con nosotros. Éxito, que será el éxito del club también. Y bueno, estaremos muy de cerca con esta iniciativa. Agradecemos nosotros que nos hayan invitado. Muchísimas gracias. Muy bien. Seguimos entonces en un club, una ciudad. Pasó la Academia Fama con nosotros. Bien, último bloque, Marcelo. Para la despedida, recordarles que Juventud va a estar participando como institución en la próxima Expo Fútbol, que se realizará en el LATU, en la tercera edición de la Expo Fútbol, donde Juventud tendrá su stand. Allí estaremos trabajando para el club. Sí, que todos los años acompañamos ahí en la Expo Fútbol, que es muy importante. Bien, es un lindo evento donde, bueno, hay para compartir con los chicos, con la familia también en este receso de fútbol. Y Juventud tendrá su stand desde el 8, 9 y 10 de julio en el LATU, como decíamos. Bueno, el fin de semana con Miramar, la actividad de juveniles. Sí. ¿Cómo viene Miramar? Y viene, son cuadros que todavía están en un proceso, ¿no? Viene abajo de nosotros y para mí que vamos a sumar bastantes puntos, me parece. Bueno, esperemos que sea así, sin subestimar, obviamente, y que Juventud siga sumando en lo que es la actividad de los juveniles. Marcelo, muchas gracias por estar. Bueno, nos vemos el próximo martes. Muy bien. Amigos, nosotros también. Nos vemos el próximo martes aquí en la pantalla de Canal 11 con un Club de la Ciudad. Muchas gracias.